Este domingo 8 de noviembre un grupo de ciclistas se reunió para apoyar a la Escuela Sagrada Familia en la segunda edición de la Ruta Recreativa y Competitiva de Mountain Bike. Cristina Cubero, docente de la Escuela Sagrada Familia, agradece el apoyo de cada uno de los participantes, ya que con su aporte están más cerca de lograr su meta. Muy agradecida primero con Dios y con todos estos ciclistas que tienen ese gran corazón y esas grandes piernas para subir esas montañas, pero más que todo para colaborar con las actividades que las escuelas programamos, con fines siempre en pro de los niños. Cono Recaudado se busca poder ampliar el espacio para los niños con la creación de una plaza de deportes. Bueno, el año anterior hicimos la primera edición y el fin siempre ha sido poder dotar de un campo deportivo para los niños que sea realmente acorde a la población estudiantil de esta escuela. La idea es acondicionar la plaza en un terreno que hay acá perteneciente a la escuela, detrás de la edificación que conocemos acá. Dicha actividad contó con su categoría recreativa, donde se hizo una invitación a los niños quienes hicieron una ruta de 20 kilómetros acompañados por sus padres, quienes se inscribieron en la competitiva recorrieron 33 kilómetros, todos con el objetivo de disfrutar en familia y apoyar la noble causa. Tener una mejor escuela y que todos los niños no peleen. Es muy interesante y me gusta mucho practicar el deporte de ciclismo. Yo aporto un granito de arena para las instituciones y por lo menos para cooperar. Claro, por supuesto, siempre es bueno hacer el deporte y venir a colaborar con la escuela. Esos eventos que nos ayudan a todos los ciclistas y nos hacen un evento bonito para completar el domingo bien, muy bien. Primero el deporte y todo, me gusta ayudar a la gente, entonces sería bonito por lo menos compartir un poco y tratar de ayudar un poco a la escuela, ya que mi hijo estuvo en esta escuela, entonces es algo bonito, por lo menos una ayudita, aunque sea de vez en cuando. A apoyar, porque mi mamá es una de las niñas, entonces uno viene a apoyar la causa también, porque se ve que ella trabaja bastante para que ellos tengan un mejor futuro y que las cosas sean bonitas, entonces por eso vine. En la Escuela Sagrada Familia existe una población estudiantil de 300 alumnos y se espera que pronto estén disfrutando de un mayor espacio.